Amigos artistas, el público que se ha dado a cinta en esta noche es tan especial. Me es grato para mí, como artista, en esta noche dirigirme ante ustedes, una noche muy especial en que se está dando gracias a las organizaciones artísticas dentro de nuestro cartón catamayo, la importancia de la lugar de todos los artistas catamayenses en esta noche. Y me gustaría agregarle como un alimento para el espíritu, para el espíritu del ser humano. También quisiera en esta noche recordar al maestro Núñez de Mano Branco, quien tuvo ese despedimiento material para cuando somos para el mundo de Catamayo. Y a través de esta oración importante de lo que es el museo contemporáneo, que nos ha dado la oportunidad a todos los artistas catamayenses de manifestar nuestro sentir y nuestro pensamiento. Y no solo el pensamiento de los artistas, sino el pensamiento de la sociedad a través de las muestras artísticas. Les agradezco a los compañeros artistas por estar aquí presentes, en la presentación de la presentación de Marcos. Y muchos compañeros que han tenido la oportunidad de conocer este diario, discúlpenme, no, no, pero nosotros de todos. Y antes de terminar, con esas cortas palabras quisiera agradecer, señores, señoras, las piezas que a través del campo municipal nos ha dado la oportunidad de intervenir, como en dices, así también agradecerle a Juanita Carabino, que pidió también la iniciativa de realizar este tipo de piedad, es muy importante, señor bien, a los artistas, y agradecer por estar aquí en este conozco. Y resaltemos el arte de Catamayo, que vamos a hablar de lo que es el grado, por la Catamayo, y que esta no sea la, y de ahí, y todos tenemos las actividades importantes para establecer un grado y el otro que es el de Catamayo. Muchas gracias.